Hola, bienvenidos a una nueva lección de Español con Sergio. Hoy vamos a ver las preposiciones por y para. Por. When we use por. Cuando utilizamos por. To speak about cause or reason. Causa o razón. Lo han despedido del trabajo por vago. Por vago, that is a reason. Or is the cause. So he has been fired. He has been fired for lazy. Because he was lazy. Momento del día. In the morning, in the afternoon, we use por. Trabajo normalmente por la tarde. Trabajo por la mañana, trabajo por la tarde, trabajo por la noche. Lugar. Por. Al pasar por la puerta del sol vi a Paco en su tienda. Al pasar por la puerta del sol. Lugar means place. That is a place. La puerta del sol is a place. Al pasar por la puerta del sol. When we, when pass la puerta del sol, I saw Paco in his shop. Medio. Mándame las fotos por correo. Ok? This is the way we do something. The method we use. The means we use. Ok? Mándame las fotos por correo. By post. Por fax. Por teléfono. Vale? Por correo electrónico. Continuamos. Para. Para es cuando hablamos de finalidad. Aim. The aim of an action. The aim. Mamá, dame dinero para comprar el pan. Ok? That is not the reason. It is not the cause. It is the aim of the action. Para comprar el pan. To buy the bread. So give me money to buy the bread. Fecha límite. ¿Estarán listas las fotos para mañana? Dirección. In this case means hacia. Mañana salimos para Madrid. So to Madrid. Mañana salimos para Madrid. We live tomorrow for Madrid. Objeto indirecto de persona. Felicidades. Este regalo es para ti. So congratulations. This present is for you. That is indirect object. Ok? So para ti es indirect object. Este regalo. So this present is for you. Muy bien. Pues vamos a comprobar ahora. Si habéis entendido bien. Las explicaciones. Vamos a practicar. So we are going to check now. If you have understood. And we are going to practice with some exercises. Vamos a practicar con algunos ejercicios. Subraya la forma correcta en cada caso. Recuerda que puedes dar a la pausa. Ok? You can post the video. And try to do it by yourself. Because you are going to... Maybe you need more time to do it. So it's ok. You can post it. And try to do it first. If you think I'm doing it too fast for you. Anyway. Vamos a ver. Te felicito. Uno. Te felicito. So I congratulate you. Por tu trabajo. ¿Vale? Esa es una causa. Una razón. Esa cause. A reason. Te felicito por tu trabajo. Hay que comprar comida el domingo. Hay que comprar comida for Sunday. We have to buy food for Sunday. Hay que comprar comida para el domingo. Para el domingo. ¿Vale? Tres. Me he comprado una blusa preciosa. Blues. Me he comprado una blusa preciosa. And now the... When we talk about the price is always por 30 euros. ¿Ok? Me he comprado una blusa preciosa por 30 euros. ¿Estamos hablando del precio? We are talking about the price and it's always por. Cuatro. ¿Para quién es esto? ¿Para quién es esto? So who is this for? Who is this for? Cinco. Me han regañado. Culpa tuya. Me han regañado. I have been told of or scold. Me han regañado por culpa tuya. So it was your fault. ¿Ok? I was told of because of you. Por culpa tuya. Seis. No pudimos salir. No pudimos salir. In number five, en el número cinco es razón o causa. ¿Ok? So cause or reason. No pudimos salir. We couldn't go out. Por el frío. Y de nuevo, again. Y de nuevo, razón o causa. Siete. No tengo las instrucciones. No tengo las instrucciones. I don't have the instructions. Para instalar el ordenador. ¿Ok? Para instalar el ordenador. In this case, it's not reason or cause. In this case, it's the aim of the instructions. It's to install the computer. ¿Ok? No tengo las instrucciones para instalar el ordenador. Continuamos con más ejercicios. Completa las frases con por... O para, de nuevo. Luis, Jorge, me ha dado 300 euros. Luisa, perdón. Uno. Luisa. Es una mujer. Luisa. Jorge, me ha dado 300 euros. Indirect object. Complemento indirecto. Para ti. For you. Para ti. Dos. Adiós y gracias. Gracias. Por todo. Reason. Por todo. Gracias is always with por. ¿Ok? Gracias por. Thank you for. Gracias por. Siempre así. Adiós y gracias por todo. Excepto if you say thank you to everyone. Would be gracias a todos. Thanks to everyone. Gracias a todos. A todo. But in that case, it's not the reason or cause you are saying something different. ¿Ok? Adiós y gracias por todo. Por todo in this case is the reason. Es la razón. Tres. Has llamado... Recordamos, medio. Medio. The means we use. Has llamado por teléfono a Julia. Has llamado por teléfono a Julia. Muy bien. Toma. Este jabón es muy bueno. Quitar is to remove. Las manchas. Stains. For removing the stains. Toma. Este jabón es muy bueno. Para quitar las manchas. Toma. It's like... Take this. Este jabón, this soap is very good for removing the stains. Te mandaré las fotos. I will send you the pictures. O fotos. Te mandaré las fotos. Means. Medio. Por fax. Te mandaré las fotos por fax. No fui a la fiesta de tu cumpleaños. No fui a la fiesta de tu cumpleaños. We are giving here a reason or cause. Por culpa de un amigo muy pesado. Ok. So someone else's fault. Ok. Amigo muy pesado. So I didn't go to your birthday party because someone else's fault. Ok. In this case es un amigo muy pesado. Un amigo... When someone is muy pesado, it's like a person that is a nightmare. Ok. It's like annoying you all the time. You have to answer this one regarding as well the answer. Because we have a question and then an answer in seven. Ok. So look at the answer as well and then decide. ¿Para qué quieres tanto dinero? For what do you want so much money? Para comprarme un coche nuevo. To buy a new car. Para comprarme un coche nuevo. To buy a new car. Ocho. Me llamó Pepe. Me... So I was called by Pepe. Me llamó Pepe. Para felicitarme. Me llamó Pepe para felicitarme. To wish me a happy birthday. Me llamó Pepe para felicitarme. Nueve. Antes de venir a casa... Before coming home... Before coming home... Pasa por la casa de tu madre. Antes de venir a casa... Pasa por la casa de tu madre. Lugar. Place. Ok. So go to your mom's. Go to your mom's. Before coming home, go to your mom's. Diez. A nosotros nos gusta mucho pasear. A nosotros nos gusta mucho pasear. Place. Again. Lugar. Por el parque. Nueve y diez. It's the same case. It's place. Lugar. Once. Haced todos los ejercicios de la unidad dos. Debt line. Fecha límite. Haced todos los ejercicios de la unidad dos. So do all the exercises of unit two for tomorrow. Para mañana. ¿Vale? Haced todos los ejercicios de la unidad dos. Para mañana. O by tomorrow. Could be as well. Para mañana. Pues hemos terminado. We have finished. Muchas gracias. Y hasta la próxima lección.